La red española de filosofía nace, si me equivoco mejor, nace en el 2012, contado de cortes presupuestarios en educación e investigación en parte del gobierno español, sobre todo los concernientes a la filosofía. Y no es la primera vez en la historia europea decían que la filosofía se pone en pie de guerra. Yo he escuchado sobre la red, me venía a la cabeza aquella red francesa en la que estaba, entre otros, en oposición a la correspondiente reforma educativa efectuada por el gobierno francés. Y la primera pregunta, un poco para entrar en materia, es ¿qué potencialidades cree usted que tiene la creación de este tipo de asociaciones o organizaciones de cara a los recortes presupuestarios a los que se... y las reformas educativas a las que... Bueno, efectivamente, tienes tu razón. En España, cada vez que ha habido una reforma educativa, que hemos tenido muchas, porque cada gobierno quiere hacer su ley educativa y además suelen ser leyes no consensuadas, con lo cual, pues con cada cambio de gobierno se va a producir un cambio de legislación. Pues con cada cambio la filosofía ha estado siempre un poco en el alero, como se ha utilizado siempre por los gobiernos del Partido Socialista, por los gobiernos del Partido Popular, como una especie de moneda de cambio, comodín para quitar, poner, estirar, encoger. Es decir, una falta de respeto a la materia, pues como las matemáticas o la lengua, es decir, con una tradición de tres milenios y con un peso, digamos, en la historia cultural occidente importantísimo, ¿no? Pues los gobiernos entienden que es una especie de chicle que se puede estirar y encoger a voluntad, ¿no? Y, por tanto, cada vez que se ha producido eso, pues ha habido movilizaciones de los profesores de filosofía, se han creado asociaciones, etc. Además, con la estructura autonómica del Estado español, pues comienzan a proliferar, sobre todo en los años 80, asociaciones de ámbito autonómico, ¿no? Y luego en la universidad, con la reforma universitaria del 83, la LRU, que creó las áreas de conocimiento, pues también la filosofía se fragmenta por campos temáticos, ¿no? La lógica, la ética, la estética, etc. Y también surgen asociaciones especializadas, por así decirlo. Con lo cual, en las últimas décadas hemos tenido un desarrollo muy importante de la filosofía en España, tanto en la secundaria como en la universidad. Y, bueno, yo creo que la filosofía española hoy está al nivel de otras filosofías europeas, ¿no? Pero, al mismo tiempo, carecíamos de una organización profesional, digamos, como cualquier otro colectivo o cualquier otra profesión, que reuniera al colectivo de filósofos y filósofos, que, por ejemplo, no existían, congresos nacionales de filosofía, algo extraño, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cambio importante. Supone una especie de cambio de ciclo, lo hemos dicho, un cambio de ciclo histórico, con respecto a lo que ha sido los últimos 30 años o 35 años, desde la transición democrática, prácticamente, es un cambio muy importante hacia la federación o la articulación, la vertebración de toda la comunidad de filosofía española, tanto universitaria como en secundaria, incluyendo a todas las comunidades autónomas y todas las orientaciones filosóficas, etc. Es un paso muy importante. Y yo creo que tiene que ver también con la situación general de la sociedad española, que también está viviendo un cambio de ciclo, ¿no? Una crisis económica, política, cultural. En cierto modo, yo creo que esas reformas que tú decías, legislativas, recortes presupuestarios, también el final de una generación, o sea, un cambio generacional, todo eso que se está viviendo en el conjunto de la sociedad española, pues también está ocurriendo en la filosofía. Entonces, ese clima, por así decirlo, ha contribuido, ha facilitado el que nos pongamos de acuerdo y decidamos que realmente ha llegado el momento de dar este paso, ¿no? Sí, al hilo de esta respuesta, quería preguntarle cuáles son los rasgos distintivos o las particularidades de esta última reforma respecto a las anteriores. Por ejemplo, como ha dicho usted, sí que ha habido diversas movilizaciones con la LOXE, con la 12, con la LOE. Sí, pero parece que con esta la movilización ha sido de más duradura, de más jalado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué, qué rasgos particulares han...? Sí, bueno, quería hacerte una primera aclaración, es que la decisión de crear la red fue previa a la LOXE, no fue una respuesta a la LOXE. O sea, nosotros ya habíamos iniciado el proceso en mayo del 2012, precisamente. Lo que ocurre es que coincidió que pocos meses después el ministro Ver anunció, o sea, pero unos meses después, en verano, septiembre, sale el primer borrador de la LOXE, ¿no? Claro, nos encontró prácticamente en fase constituyente y fue un acicate también, pues, para movilizarnos, ¿no? Lo nuevo de la LOXE, bueno, lo nuevo de la LOXE es que, aparte de otras muchas cosas que se han discutido políticamente, ¿no? El tema de las lenguas o el apoyo a la enseñanza privada concertada o la segregación de niños y niñas en los colegios... En fin, hay muchos temas polémicos en la LOXE, pero en lo que se refiere a filosofía, la novedad principal es que recorta brutalmente las materias de filosofía, cosa que ninguna ley educativa de toda la democracia había hecho. Es decir, ahora mismo hay en secundaria tres materias filosóficas que forman una secuencia, un ciclo, que es la ética, la filosofía y la historia de filosofía, en los tres últimos años de la secundaria. Bueno, pues la LOXE suprime la historia de filosofía y suprime la ética para fortalecer la religión y la ética queda como una alternativa a la religión, pero no como una materia obligatoria o común. Con lo cual, solo queda una materia de filosofía en toda la formación secundaria, que es la de primero de bachillerato. Eso quiere decir que, por ejemplo, estudiantes que hagan la ESO y vayan a FP, jamás estudiarán ninguna materia de filosofía. Y que estudiantes que van a la universidad solamente tendrán un año de filosofía, que es como decir, pues un año de lengua o un año de matemáticas. Vamos a decir, son materias básicas que requieren un ciclo formativo. O sea, uno no aprende matemáticas en un año, necesita aritmética, geometría, álgebra, ¿no? Pues con filosofía pasa lo mismo, ¿no? Se requiere una cierta, digamos, secuencia temporal, formativa. Esta es la novela del 11, que le da un tajo brutal a la filosofía. Y eso, evidentemente, va a suponer, además, no solamente un deterioro de la formación de los estudiantes, sino la desaparición de muchísimos profesores de filosofía. De pronto habrá muchos institutos, muchos centros que se queden con un profesor o medio profesor. Y aparte, puede, con este progresivo proceso de extinción de la filosofía, puede también acabar con consecuencias a un nivel más, ya no solo educativo, sino social? Hombre, vamos a ver, es que el papel social de la filosofía es muy, en España lo vemos, tenemos muchos filósofos que participan en los debates públicos, en prensa, en radio, en televisión, es decir, tenemos muy conocidos, algunos como Sabatero, como Manuel Cruz, que crean opinión pública, que participan en los debates públicos, que eso eleva, por así decirlo, el debate social, político de un país, en el que tener, digamos, intelectuales que aporten, por así decirlo, una mirada, una perspectiva particular, que es la que aporta la filosofía. No es solamente la formación general de los estudiantes, o de cualquier ciudadano que tenga una formación básica, cultural, la filosofía forma parte, digamos, de esa formación cultural, sino que además, la filosofía en las sociedades democráticas añade un plus, digamos, de debate político, social, etc. Claro, dice muy poco, digamos, de un país el que menosprecie su tradición de pensamiento. Hay autoras como Marta Nussbaum, que afirman que, bueno, remitiendo un poco a aquella paideia de la clase clásica, que un decrecimiento de la educación filosófica puede repercutir en un correspondiente decrecimiento proporcional de las dinámicas y actitudes democráticas de la filosofía. Efectivamente, Marta Nussbaum, que además ha sido premio príncipe de Asturias, reciente en España, ¿no?, es una filósofa estadounidense muy conocida, una obra muy importante, tiene un librito que se llama Sin fines de lucro, ¿no?, por qué las humanidades son importantes para las democracias, y dedica varios capítulos a la filosofía. Y efectivamente, estamos asistiendo, ella lo llama la crisis silenciosa del pensamiento, estamos hablando de crisis económica, crisis energética, crisis política, pero, dice ella, está habiendo una crisis en los países occidentales, que es la pérdida de apoyo a las humanidades, a las artes, en general, a todas las disciplinas, a todos los saberes, sin ánimo de lucro, es decir, cuya finalidad no es estrictamente económica, tecnológica, competitiva, sino que forma a los ciudadanos. Claro, lo que ella dice es que hay una vinculación fundamental entre la calidad de las democracias y el apoyo a las artes y a las humanidades, entre las cuales ella incluye, lógicamente, a la filosofía. Entonces, revela mucho de la crisis de legitimidad de nuestras democracias, de la devaluación que están sufriendo nuestras democracias, el que estén cada vez más supeditadas a valores de carácter exclusivamente económico, tecnológico, de competitividad, de mercado, etc., y que descuiden, digamos, lo que es la formación cultural de un país, de una población. Sí, otra de las preguntas era, ¿hasta qué punto todo este proceso, podría encuadrarse en lo que Michel Foucault, ya en el nacimiento de la biopolítica, llamaba una generalización de la forma económica del mercado en la totalidad del cuerpo social? O sea, dentro de un propósito global, que se podría llamar neoliberalismo. Sí, bueno, efectivamente, llevamos sufriendo ya tres décadas de políticas neoliberales en todos los ámbitos de las políticas públicas, los servicios, bueno, la educación, sanidad, servicios sociales, etc., que están siendo, digamos, socavados en todos los estados europeos, pero es que eso afecta, efectivamente, a la manera de entender una sociedad, a la manera de entender los valores democráticos, y efectivamente, te voy a dar un ejemplo muy significativo. En la política europea de investigación, es decir, el plan estratégico de investigación de la Unión Europea, que se llama Horizonte 2020, porque se diseña cada siete años, de 2014 a 2020, bueno, pues cuando se elaboró el actual plan estratégico, se previeron cinco áreas estratégicas, de las cuales ninguna, ninguna, incluía, no ya a la filosofía, a las humanidades en su conjunto y a las ciencias sociales en su conjunto. O sea, la Unión Europea diseña un plan estratégico de apoyo a la investigación que excluye al conjunto de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Qué clase de concepto de conocimiento tienen las élites de la Unión Europea? ¿Qué clase de sociedad están diseñando en donde todo lo que es la formación humanística, y no solo eso, el conocimiento reflexivo sobre nuestras propias sociedades, que son cada vez más complejas, más inciertas, más conflictivas, más problemáticas, y que por tanto requieren de conocimientos de sociología, de historia, de antropología, de lingüística, etc., que los gobernantes consideren que pueden prescindir de todos esos conocimientos. Es realmente asombroso. Bueno, hubo tal protesta de los propios investigadores, lógicamente, de todos los países de la Unión Europea, que incorporaron una sexta área estratégica y metieron como un cajón desastre todas las humanidades y ciencias sociales en esa sexta área. Esto es un ejemplo de esa tendencia que tú comentabas hacia un economicismo, digamos, una concepción cada vez más chata, más estrecha de lo que debe ser una sociedad, ¿no? Sí, sería un reconocimiento de las humanidades simples ad hoc, ¿no? Sí, 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 como si fuese una especie de lujo prescindible, ¿no? Bueno, ya centrándonos un poco más en lo que es la organización de la red, en su artículo sobre los orígenes históricos de la red, usted la llama un proceso constituyente. Sí. Y la pregunta es, pues, eso, ¿cómo está? ¿Quién compone la organización? ¿Y cómo funciona tanto a nivel interno como a nivel externo? Sí, bueno, vamos a ver, en la propia génesis de la red es importante, no solo el que se dieran, como he dicho antes, ciertas circunstancias históricas que han facilitado, que han favorecido, que nos han hecho ver claro que teníamos que ir en esa dirección, sino también el método, el procedimiento, porque había habido intentos anteriores fallidos. Y habían fallado, pues, por conflictos entre grupos, ¿no? O, por, digamos, egos demasiado inflados dentro de nuestros colegas. Entonces era muy importante seguir un procedimiento que fuese lo más abierto, lo más participativo, lo más democrático posible, en ese sentido, un poco en paralelo con los signos de los tiempos, ¿no? Con el movimiento 15M, es decir, con la idea de que todo el mundo tiene que tener voz, de que a todo el mundo hay que escucharlo, de que los procesos de decisión se tienen que tomar de la manera más consensuada posible, etc. Entonces, ese es el método que intentamos llevar a cabo. Por eso se organizaron esas jornadas de mayo, que las organizó la conferencia de canos, pero contando ya con ocho asociaciones representativas de todos los sectores, para que las propias asociaciones se implicaran en el propio proceso. Y fue, tras un intenso debate en esas jornadas, cuando se tomó, de manera colectiva, el acuerdo de emprender la creación de la red, o la creación de este congreso, etc. Y todo el proceso ha sido, en ese sentido, muy participativo y muy consensuado. Yo creo que eso ha sido una de las razones, bueno, del éxito, ¿no?, del apoyo que ha tenido este proceso de creación de la red, ¿no?, en el que todo el mundo se ha sentido parte del proceso, ¿no? No se ha excluido nadie, no se ha... Yo creo que eso ha sido muy... De hecho, hoy la red, pues, ya integra prácticamente a unas 70 entidades, es decir, el Instituto de Filosofía del CSIC, las 24 facultades que integran la conferencia de canos de filosofía, y 44 asociaciones de todas las comunidades autónomas, de todos los niveles educativos, de todas las orientaciones filosóficas, es decir, se han ido sumando, se han ido integrando en apenas un año, ¿no?, que lleva la red. Sí, y en este mismo artículo también afirma que la red nace con la intención de acabar con las diversas divisiones, tanto institucionales como generacionales. Sí. Y me gustaría que le profundizar un poco en ese aspecto de hasta qué punto puede la red funcionar como puente tanto entre generaciones como los docentes investigadores de la universidad y docentes de... Sí, efectivamente, había... ha habido, digamos, en las últimas décadas un desarrollo, como te decía antes, importante de la presión española, yo creo que ha sido un paso muy importante de modernización, sobre todo cuando veníamos del franquismo, pero es cierto también que se ha dado una serie de, digamos, de divorcios, por un lado, entre la filosofía universitaria y los profesorados de secundaria, que se sentía como un poco abandonado, un poco ignorado, cuando realmente es, por así decirlo, la base, la cantera de formación de los filósofos. Había un divorcio también entre las comunidades autónomas, pequeñas asociaciones, cada una en su comunidad, a pequeña escala, que está muy bien, es muy necesario, pero desconectadas entre sí. Y había también un divorcio dentro de la propia universidad, entre las distintas áreas de conocimiento, cada una con sus asociaciones, con sus congresos, que también es importante que se hagan y que se sigan haciendo, pero, claro, que dificultaba los encuentros, los pasos, digamos, la comunicación horizontal. Entonces, el objetivo de la red ha sido un poco romper esas barreras entre secundaria y universidad, entre las comunidades autónomas y entre las distintas áreas filosóficas. Esa ha sido un poco la vocación de que todo el mundo pueda sentirse cómodo, pueda sentirse escuchado, reconocido, en un espacio, y que cada uno a su vez conozca los problemas que tienen sus colegas dentro de los ámbitos. Bueno, en eso estamos, es un paso que estamos en ello, y que todavía quedan muchos problemas, porque mantenemos muchos litigios entre nosotros, muchos desacuerdos, pero, bueno, sí que hay una voluntad de trabajar juntos, ¿no? Yo creo que eso es un paso importante. Sí, es un poco lo que se ha hablado esta mañana en el fondo de preguntas de conferencias sobre establecer puentes y... Claro, claro. ...tanto a nivel interno dentro de la presencia como ya de cara también al resto de la sociedad. Sí. ¿En ese sentido la red podría jugar un papel...? Bueno, es que, de hecho, incluso, y se han presentado en este Congreso, hay gente que, bueno, que no está trabajando en la enseñanza, por ejemplo, las asociaciones de práctica filosófica, los que se dedican al asesoramiento ético, es decir, que la voluntad es que la red no integre solamente a los profesores de filosofía, sino a todo aquel que en la gestión cultural, en la práctica filosófica, etc., ejerza, digamos, la profesión filosófica y que puede tener, digamos, distintas orientaciones o distintas, digamos, vertientes profesionales, ¿no? No exclusivamente la docencia y la investigación. Entonces, de hecho, algunas de las asociaciones que forman parte de la red, digamos, lo que se llaman las asociaciones de práctica filosófica, se dedican a este tipo de actividades, ¿no? Volviendo un poco al papel de la LOMCE, de la LOMCE, en la medida en que se ha afirmado que la red no es una reacción directa a la presa, me gustaría proponerle un escenario hipotético en el que no se implanta la LOMCE, teniendo en cuenta la deriva o la evolución de la filosofía española. ¿Cómo cree usted que habría seguido sus pasos, sus caminos, sin ese obstáculo, sin ese cándiclo que supone la LOMCE? Hombre, nuestra idea, si tuviéramos un ministerio más receptivo y más dialogante, pues era, evidentemente, proponerle a la administración un currículum de los estudios de filosofía de secundaria. Nosotros creemos que se debe mejorar, se debe modificar el currículum de los estudios de filosofía. Pero, claro, el primer paso es ponernos de acuerdo entre nosotros, es decir, y ya aprobamos en la Asamblea Constitucional, ya se aprobó un documento de cómo creemos que debería enseñarse la filosofía en la secundaria. Y fue un documento consensuado. Es la primera vez que entre nosotros elaboramos un documento consensuado. Ha sido un primer documento, que no es el definitivo, pero bueno, que fue un primer paso. Nuestra idea es, pongámonos de acuerdo entre nosotros sobre qué mínimos formativos creemos que se le deben enseñar a un chico de 14 años, de 15 años, 16 años. Y, a continuación, evidentemente, presentar a la administración para que la administración tenga en cuenta el punto de vista de los especialistas en el tema, en la materia. Eso sería lo normal en un país democrático. Es decir, que el gobernante escuchara a las comunidades afectadas, en este caso, a los profesores de filosofía, a la hora de diseñar un currículum de filosofía. ¿Quién debe decidir cuál debe ser el currículum de filosofía? Pero, como no estamos en un país democrático normal, pues, tenemos un ministro que gobierna a mano militar y, ahora mismo, se están elaborando los currículum para la ONCE y el ministerio no ha contado con la red para nada. Eso es lo anómalo, ¿no? O sea, eso es algo completamente anómalo porque, además, en todas las reformas anteriores del PSOE y del PP se formaban comisiones de trabajo de expertos que en física, matemática, filosofía, pues, las comisiones públicas que se sabía quiénes estaban en esas comisiones, elaboraban los borradores de los currículum. En este caso, no hay comisiones públicas, no sabemos quién elaborar y, desde luego, a nosotros no nos han consultado. Bueno, hemos hablado también de cambios de ciclo en la filosofía española que, en el momento de los cambios de ciclo histórico y la pregunta es ¿hasta qué punto puede la red contribuir o incentivar un nuevo cambio de ciclo o jugar un papel en este nuevo cambio de ciclo? Sí. Bueno, las circunstancias históricas no las elegimos. Nosotros, son las que son, nosotros tratamos de responder a esas circunstancias y lo que son inconvenientes es convertirlos en ventajas o en oportunidades, ¿no? Yo creo que uno de los inconvenientes ahora más graves que está habiendo, no solo en filosofía en general en la sociedad española, pero vamos, nos afecta a nosotros, es la fractura generacional. O sea, está habiendo una fractura generacional grave. Bueno, tenemos un 57% de paro juvenil más alto de la Unión Europea, eso significa que hay toda una generación con formación universitaria por encima de la media de la OCDE, o sea, tenemos la generación mejor formada en nuestra historia a la que le decimos no hay futuro para vosotros, no hay trabajo, entonces, eso ha provocado una gran, eso es uno de los factores fundamentales de la crisis que estamos viviendo en este país, la sociedad, que a su gente joven le dicen no tenéis futuro. Eso en filosofía ¿qué significa? Pues que se está produciendo una especie de adelgazamiento de la comunidad filosófica, es decir, se van jubilando las generaciones de filósofos importantes, muchos de ellos muy conocidos que hicieron una transición filosófica en España y no están incorporándose los jóvenes a la profesión, es decir, a la enseñanza tanto en la universidad como en el secundario, está habiendo ahí un corte generacional en donde los que estamos ejerciendo nos estamos quedando como desconectados, no hay el relevo generacional normal, sino que unos se retiran y los dos no se incorporan y la presión cae sobre la generación intermedia. Precisamente por eso esta generación intermedia es la que se ha dado cuenta de la situación crítica en la que estamos y la necesidad de unir fuerzas. yo creo que el unir fuerzas por sí mismo bueno, pues es un modo de responder a una situación muy difícil y un modo de darnos apoyo mutuo, ¿no? De darnos apoyo mutuo y de, por ejemplo, para organizar un congreso de este tipo es complicado organizar un congreso porque requiere recursos humanos, recursos materiales, financiación, bueno, pues si unimos fuerzas pues a lo mejor conseguimos crear este tipo de congresos más fácilmente que si los fraccionamos, ¿no? y cada uno trata de buscar recursos externos cada vez menores, este congreso se ha organizado sin financiación externa, o sea, se ha autofinanciado con las inscripciones y con una ayuda de la propia red, ¿no? Y bueno, y alguna pequeña ayuda de la universidad, la Universidad de Valencia y poco más, o sea, cuando hace unos años pues, bueno, comunidades autónomas, cajas de ahorros, todo tipo de entidades pues, daban ayudas, una fe, esto se ha acabado, es cada vez más difícil, entonces, bueno, pues en esas condiciones tenemos que inventar modos de seguir ejerciendo nuestra profesión de una manera diferente, ¿no? Y entonces yo creo que la red puede ayudar en ese sentido a, bueno, pues a preservar, digamos, a pasar el testigo, el relevo, ¿no? generacional y a crear un espacio donde la gente por lo menos se sienta escuchada, aquí pues mucha gente joven que presenta sus comunicaciones, que por lo menos encuentra un auditorio, unos colegas, ¿no? Esa es la idea. Sí, esa es un poco la pregunta que le iba a hacer también, que este primer congreso ya se debe en el manifiesto fundacional de la red, y la pregunta era esa que, ¿por qué el congreso como formato principal, no? ¿no? la red lleva varias actividades en paralelo, ¿no? Una de ellas es toda esta batalla que llevamos con el tema de la secundaria, para nosotros es muy importante la educación secundaria, y tenemos, tú ten en cuenta que la red tiene varias comisiones permanentes, una de ellas es la educación, que es la que lleva toda la batalla con la LONCE, pero que independientemente de la LONCE, aunque no hubiera LONCE, para nosotros es muy importante debatir, pensar, cómo debe mejorarse la docencia de la filosofía, qué tipo de filosofía hay que enseñar, qué metodologías de enseñanza, y muchos de los talleres que hay en este congreso se ocupan de estos temas, ¿no? Tenemos una comisión de universidades que también trabaja sobre el tema de los grados, de los másteres, de los doctorados, es decir, lo que es la formación universitaria, tenemos, o vamos a presentar ahora en la asamblea la propuesta de que se cree una comisión de la Olimpiada Filosófica, porque ya este curso pasado se ha organizado por primera vez en España una Olimpiada Filosófica de toda España, había algunas comunidades aquí en Valencia, se venía haciendo desde hace años, en Madrid, en Castilla y León, en algunas comunidades, pero de manera desconectada, pues también en esto la red ha apoyado la organización de la primera Olimpiada Filosófica española que se celebró en Salamanca y además de la cual fueron luego dos chicos porque hay una Olimpiada Filosófica internacional que se celebró este año en Belna y nosotros apoyamos también la Olimpiada Filosófica y otra de las actividades es el Congreso, es decir, que el Congreso no es la única digamos actividad o la actividad principal de la red, es evidentemente una de sus actividades porque bueno, es de la misma manera que la Olimpiada está pensada fundamentalmente para que los estudiantes de secundaria pues se ejerciten en hablar en público, hacer un ensayo, hacer una disertación, había también fotografía y los profesores de instituto pues digamos encuentren ahí también un estímulo, un apoyo, un reconocimiento, pues el Congreso está más pensado lógicamente de cara a la investigación, a las universidades, a la gente que hace sus doctorados, etcétera, es decir, son, por así decirlo, actividades diferentes para ámbitos distintos de la filosofía, es algo muy importante para la red porque visibiliza la red de este Congreso pero no es la única actividad. ¿Y por ejemplo en la asamblea que hay programada se van a decir cosas sobre las distintas comisiones o además una asamblea constituyente? Sí, claro, mañana tenemos hay una asamblea ordinaria en donde se tratan pues temas por ejemplo incorporación de nuevas asociaciones que las tiene que aprobar la asamblea, el tema de las cuentas, el tema de las la creación de esta nueva comisión de la Olimpiada que es una propuesta que va a la asamblea pero lo tiene que aprobar la asamblea, en fin, se van a tratar temas varios y luego a continuación está la asamblea extraordinaria donde se va a renovar la junta directiva y renovar todas las comisiones de trabajo porque la idea es que y así está fijado en los estatutos las renovaciones de la junta directiva se hagan cada tres años coincidiendo con los congresos a los congresos se van a hacer cada tres años las juntas directivas se van a renovar cada tres años de manera que eso se ha hecho deliberadamente así para hacer coincidir renovación de juntas con congresos y bueno y bueno ya para terminar hemos hablado hemos hablado de la red de RIDAR de Foucault y quizá podríamos añadir a más filósofos digamos indicados o comprometidos como Sartre o Deleuze o más actuales como Misión o Unfe y siempre ha habido como ese tópico de que los los franceses han estado más comprometidos o se han involucrado más en los asuntos públicos que los que quizá en comparación con los españoles quizá aún teniendo en cuenta los que has notado antes y la pregunta es si la red podría un poco romper ese tópico y potenciar un poco que los filósofos españoles se involucren más en los asuntos públicos o si quizá es un tópico que no tiene ningún fundamento no yo creo que los vamos a ver si si no yo creo que los filósofos españoles vamos los filósofos hay de todo quiero decir hay filósofos digamos con una por así decirlo vocación más académica o más de investigación erudita son buenos profesores buenos investigadores y no tienen una cara pública pero en España ha habido filósofos muchos además y muy conocidos con una cara pública y con un compromiso público incluso con cargos políticos bueno la profesora que cierra este congreso que es Victoria Camps pues ha sido senadora por el partido socialista ha presidido una comisión sobre los medios de comunicación una comisión asesora hay hay filósofas y filósofos en España en las últimas décadas muy comprometidos políticamente y no sólo políticamente en el sentido estricto de los partidos políticos de la representación política sino socialmente con los problemas pues problemas de la bioética o de las migraciones o del el tema de los nacionalismos etcétera todos estos debates de la sociedad española el feminismo tenemos una generación de pensadoras feministas en España muy importante o sea que compromisos y ha habido lo que ocurre es que claro vamos a ver Francia tiene una tradición de como de grandes intelectuales y además con un eco mediático muy importante que por cierto la mayoría de esos grandes intelectuales franceses ya han fallecido es decir ahora mismo hay un cierto apagón en la filosofía francesa porque claro es que fue una generación especialmente brillante ¿no? la de los años 60, 70, 80 ¿no? que bueno quizás ha sido un ciclo de la filosofía francesa muy notable pero que no sabemos si va a tener continuidad ¿no? quizás España pues desde la época de Ortega no ha tenido esos grandes intelectuales digo reconocidos a nivel internacional ¿no? todavía hoy los filósofos españoles más conocidos internacionalmente siguen siendo Ortega y Fernando Sabadez bueno María Zambrano también un poco es decir quizás a la filosofía española en todo caso le ha faltado resonancia internacional pero eso no quiere decir que no haya filósofos españoles que sí que están comprometidos con muchas causas digamos políticas sociales etcétera ¿no? bueno quizás no grandes figuras o grandes estrellas porque ahora vivimos en el star system y se tiende como a bueno a catapultar a la fama ¿no? a determinadas figuras se está pasando ahora con los filósofos italianos ¿no? Agamben Negri Espósito etcétera hay una generación de filósofos italianos que que se han puesto de moda ¿no? pero bueno quizás España no está en esa liga ¿no? de grandes estrellas pero creo que tiene profesionales muy buenos o sea el trabajo en la producción intelectual no tiene España que envidiar a la de otros países europeos vale pues esa era la última pregunta gracias muy bien gracias